Justicia y Paz, una maniobra ejecutada por el gobierno de turno entre los años 2003 y 2008, donde se desmovilizaron grandes jefes paramilitares. Estos jefes paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, donde parte de su compromiso era contribuir con la verdad. En ese momento, varios políticos altamente reconocidos se vieron salpicados por sus vínculos con organizaciones paramilitares. El gobierno toma medidas y son extraditados principalmente a Estados Unidos por los cargos de narcotráfico, y así logran ocultar la verdad al pueblo colombiano. Con la firma del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, se abre la posibilidad para que estos antiguos jefes paramilitares logren dar su versión de los hechos del conflicto y la responsabilidad que en estos hechos tuvieron políticos y empresarios. Varios de ellos han mostrado su interés de participar. Han enviado diferentes comunicaciones desde los lugares del exterior donde se encuentran recluidos. La verdad sobre el conflicto y lo que pasó necesita de la participación de todos los actores que se vieron involucrados. La verdad es necesaria para cerrar el capítulo de la guerra y darle inicio a la construcción de una nueva Colombia.